La Asociación Greenpeace México encontró que hasta el 96% de los peces capturados en el puerto de Veracruz están contaminados con microplásticos, esto a través de un estudio con académicos de instituciones de educación superior que incluyen a la UV y la UNAM. El documento sobre el impacto de la contaminación por microplásticos en peces de México se estimó la cantidad de microplásticos presentes en los contenidos estomacales de peces de importancia comercial en tres regiones del país. Estas fueron La Paz-Baja California en la región del Golfo de California, Puerto Morelos-Quintana Roo en la región del Mar Caribe y el puerto de Veracruz-Veracruz en la región del Golfo de México. Madres y padres de familia bloquearon la avenida 20 de noviembre de la ciudad de Veracruz para protestar por la falta de equipo para preparar las quimioterapias que requieren sus hijos que padecen cáncer y que se encuentran internados en el hospital infantil. Las madres de familia refirieron que los directivos del hospital les informaron que se descompuso un equipo con el cual se preparan las quimioterapias, por lo que no se les pueden aplicar a sus hijos. Una estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana falleció en el interior del Hospital General del IMSS de la ciudad de Orizaba a consecuencia de dengue hemorrágico. La joven mujer ha sido identificada como Karen MS de 19 años de edad, misma que enfermó de dengue hemorrágico en días pasados y este sábado perdió la vida a pesar del esfuerzo que hicieron los médicos especialistas. La Secretaría de Salud del gobierno federal mantiene en estudio el fallecimiento de 26 personas en el estado de Veracruz para determinar si la causa de sus muertes fue el dengue, con lo que se mantiene latente el posible incremento de defunciones por esta enfermedad. Ya se tienen 15 muertes confirmadas oficialmente, por lo que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en decesos por este motivo hasta el pasado 30 de septiembre. Un barco camaronero del estado de Campeche, el Fífer 1, encalló en playas de Coatzacoalcos al perderse del canal de navegación durante la madrugada de este lunes. El navío era tripulado por cinco marineros que resultaron con lesiones leves. Se dio a conocer que la tormenta que se registró en la madrugada provocó fuerte oleaje y que el barco perdiera el rumbo y encallara en la playa a la altura del fraccionamiento Santa Marta en el poniente de Coatzacoalcos. Con una aprobación del 40.6%, el gobernador de Veracruz, Cuitlacua García Jiménez, resultó muy bien evaluado por los veracruzanos en el ranking de gobernadores realizado por Consulta Mitowski correspondiente al mes de septiembre de 2019 a comparación de los primeros meses de gestión. La medición ubica a Cuitlacua García en el número 11 de los 32 mandatarios estatales. En el concepto de la percepción de inseguridad de la entidad veracruzana se coloca en el lugar 16 de 32. Respecto al nivel de corrupción percibida por los ciudadanos, la entidad se situó dentro de las cinco entidades menos corruptas. Taxistas adheridos anunciaron que realizarán redadas para detectar automovilistas particulares que presten servicios de transporte público a fin de realizarlo. En conferencia de prensa, el presidente del Movimiento de Transporte Multimodal en el país, Carlos Manuel Sosa Madrazo, dijo que este lunes se realiza una marcha en la Ciudad de México en contra de la utilización de aplicaciones como Uber, Cabify, Indriver, ya que dijo son ilegales y ponen en riesgo a la población. Explicó que en el caso de Veracruz hay al menos una aplicación que pretende entrar. Se trata de Indriver, que busca brindar el servicio principalmente en Jalapa y Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a la fecha se han entregado 355.000 créditos en el programa de tandas para el bienestar, principalmente en los estados de mayor marginación como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y manifestó que la meta es llegar a un millón de créditos en este programa. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que en las tandas para el bienestar se entregan 6.000 pesos sin interés, sin necesidad de alguna bala a pequeños comerciantes y artesanos que necesiten dinero para comprar mercancía, materia prima y herramientas. Graciela Márquez Collin, secretaria de Economía, apuntó que el 70% de los beneficiarios de las tandas son mujeres y 30% son hombres. Taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloquearon los accesos a las terminales 1 y 2 desde el mediodía y pidieron el acceso de vehículos al punto de embarque aéreo más importante del país. El cerco a las instalaciones del aeropuerto forma parte de las protestas contra este tipo de plataformas digitales de transporte privado, ya que demandan que paguen y sean obligados a cumplir con las mismas normas a las que están obligados los taxis tradicionales. Se instaló en la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo entre las autoridades y el movimiento de taxistas, pero la protesta continúa. Cientos de vehículos de alquiler estaban en plantón, bloqueando calles o circulando a paso lento en distintos puntos de la capital, lo que desquició el tránsito en una amplia zona de la Ciudad de México. Imagen del Golfo.